Hoy en Antena Noticias, anuncian mandatarios que asistirán a la investidura presidencial. 19 de septiembre, dos sismos, dos tragedias, una herida aún abierta. Simulacros en San Luis, que ya es zona sísmica. Conflicto por desabasto de medicamentos. Parlamento Europeo insta a ejercer presión sobre el régimen de Maduro. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto. Hoy jueves 19 de septiembre, con toque de sirenas, es un día que quedó marcado para todos los mexicanos. Y con mucha información, comenzamos. Al momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de Estados Unidos es el responsable de la jornada violenta que se ha vivido en los últimos días en Sinaloa y que ha dejado al menos 48 muertos. En su conferencia matutina de este jueves 19 de septiembre, una reportera preguntó al presidente si Estados Unidos es en parte responsable por la violencia en Sinaloa. Y esto fue lo que respondió. ¿De alguna manera corresponsable de la violencia en Sinaloa? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Por haber llevado a cabo ese operativo? No, nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. También el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La propuesta busca transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional a Sedena el control total sobre la expedición de permisos, licencias y registro de armas, así como la fabricación y comercialización de armamento en el país. Esta reforma se plantea como una medida para abordar el creciente tráfico ilegal de armas en México, que ha alimentado la delincuencia organizada y el aumento de homicidios dolosos. Y hablando de esto, mire Catalina Esparza, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, publicó un video recorriendo una escuela en Culiacán, Sinaloa, la cual luce vacía y dijo que no ve por ningún lado el peligro. En el video, la secretaria reclama la ausencia de personal en las escuelas, esto luego de que el lunes la dependencia a su cargo anunció ya el regreso a clases presenciales en todos los niveles, a pesar de la violencia registrada en los últimos días. Son exactamente las 7 de las con 20 minutos, 7 de la mañana, la escuela luce desierta, es una escuela secundaria de la maestra Basilisa, no atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que sí están trabajando, les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del tamarindo, la conquista y de algunas otras secundarias, ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Este jueves por la mañana, un ciclista de 54 años falleció tras ser atropellado por un camión de transporte de personal en la colonia Matamoros, aquí en San Luis Potosí. El accidente ocurrió cerca de las 8.30 de la mañana en la intersección de Prolongación Moctezuma y Adolfo López Mateos. El conductor del camión de la empresa UTEP 6362 fue detenido y llevado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal. Las intensas lluvias del fin de semana afectaron a los barrios de San Sebastián y San Miguelito, así también como a los vecinos del boulevard del río Españita en la capital potosina. El colapso del sistema de drenaje causó inundaciones en las calles y el desbordamiento de alcantarillas en las casas. Frustrados, algunos vecinos bloquearon incluso brevemente el cruce de la avenida Salvador Navamartínez con Constitución, pero bueno, la protesta tuvo poco impacto debido a la escasa participación. Un derrumbe, mire, en la fachada de una tienda de ropa en el Centro Histórico de San Luis Potosí, dejó dos trabajadores lesionados este miércoles por la tarde. El accidente ocurrió en la calle Morelos 450, cuando la mampostería se desprendió afectando a empleados que realizaban trabajos de albañilería sin el equipo de protección adecuado. Uno de los trabajadores sufrió una lesión grave en la cabeza y ambos fueron trasladados a hospitales por paramédicos de Protección Civil Municipal y del Servicio de Urgencias Médicas. El colapso fue atribuido al deterioro de la estructura agravado por las recientes lluvias. Siguen ultimando detalles para la próxima investidura presidencial. Ahora, Claudia Chemba, un pardo presidente electa, confirmó a los primeros 16 invitados a su toma de protesta el próximo 1 de octubre. Entre ellos se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá la doctora Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos. Así como en representación del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmer, acude el expresidente de la República Federal de Alemania, Christian Wilhelm Walter Kuhn. No se ha confirmado la asistencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una tarjeta informativa, el equipo de Chembon, bueno, detalló que al momento han confirmado ya su asistencia 105 países y 22 organismos internacionales. Me está temblando, está temblando un poquito. No se asiste, vamos a cagarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, dice, ay, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquito, pero pues ya lo tomamos con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre se convirtió en un día marcado por la tragedia y la memoria en México. A las 11 de la mañana hoy en el Zócalo de la Ciudad de México se llenó de solemnidad durante la ceremonia de izamiento de bandera presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidente electa Claudia Chembon. Este acto conmemora a las miles de víctimas del devastador terremoto de magnitud 8.1 hace 39 años ya en 1985, que dejó entre 10.000 y 40.000 muertos y también al sismo de 7.1 en el 2017, que cobró la vida de 369 personas. Ambos eventos marcaron a la nación con dolor y solidaridad. A pesar de que ambos desastres son recordados con pesar, el día también se vivió con un sentido renovado de preparación y prevención. Este año, bueno, el simulacro nacional se llevó a cabo con éxito, activando alarmas y protocolos de evacuación en diversas entidades, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México, en donde se implementaron notificaciones a través de mensajes SMS por primera vez. Sin embargo, en la estación Hidalgo del Metro, los pasajeros respondieron por instinto ante la ausencia de personal informando sobre el simulacro, ya que a diferencia de años anteriores, no hubo personal de Metro informando con megáfono en la estación Hidalgo. Aún así, bueno, personas se replegaron en el andén. Y hoy, 19 de septiembre, estuvo marcado también por la inquietud de la actividad sísmica. Esto con dos sismos menores de magnitud 4.4 en Oaxaca y 4.1 en Baja California Sur, registrados horas antes, incluso del simulacro. Este recordatorio de la fuerza de la naturaleza resuena en la memoria colectiva, subrayando la importancia de la solidaridad y la preparación ante futuros desastres. En este 19 de septiembre, México no solo recordó su historia, sino que se preparó para enfrentar lo que pueda venir. Dos sismos, dos tragedias, una herida aún abierta para los mexicanos. De igual manera, este 19 de septiembre se realizaron también simulacros de sismo en edificios públicos, escuelas y plazas aquí de la capital potosina. Las autoridades recordaron a la población que mantuvieran la calma y siguieran las instrucciones durante el ejercicio. Estas actividades fueron fundamentales para fomentar la cultura de prevención y preparación ante posibles desastres naturales. Y es que, mire, San Luis Potosí ya es considerado como zona sísmica. Solo en este 2024, la entidad potosina, mire, ha registrado 61 sismos, principalmente en Cárdenas, 21 sismos, Ciudad Valles, 18, Cerritos, 9, Tamás Unchales, 6, Río Verde, 5, Santa María del Río, 1 y Tamuín, 1. Esto según el Servicio Sismológico Nacional. Aunque la capital, bueno, no es tradicionalmente sísmica, ha tenido movimientos significativos desde que fue clasificada como zona sísmica en el 2020. Entre los sismos destacados están el de magnitud 4.5 en Santa María del Río en septiembre del 2021 y también el temblor de 7.7 grados en Michoacán en el 2022, que provocó desalojos en la capital. Ante ello, bueno, Mauricio Ordaz Flores, de Protección Civil, enfatizó la necesidad de promover la cultura de prevención ante posibles sismos, especialmente en el contexto de los simulacros nacionales. En otras cosas, aquí en San Luis Potosí la falta de medicamentos ha generado tensiones entre autoridades estatales y federales. El gobierno local culpa a problemas administrativos, mientras que Birmex afirma haber distribuido más de 1.8 millones de insumos, alcanzando, dice, un 92% de avance en el suministro al IMSS-Bienestar. El conflicto surgió tras denuncias de médicos residentes sobre escasez en el Hospital Central. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ofreció cubrir costos si Birmex o IMSS-Bienestar no cumplen, mientras Birmex asegura que seguirá realizando entregas. El Parlamento Europeo reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Esto tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio. En una resolución aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, los eurodiputados instan a la comunidad internacional ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia justamente como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. El documento de la Eurocámara solicita además a la Corte Penal Internacional que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Maduro, quien fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral sin aportar las actas de votación mesa por mesa ni los resultados desagregados como exige la ley. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente jueves, cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!